hola gente youtube como están soy yo soy ultime y estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para el canal creo que se me vea bien la cara supongo que no estoy grabando bueno vamos a hacer una nueva vídeo de reacción al canal del bananero que hace rato que no reaccionaba a este canal del loco este que hace cosas bizarras y todo eso así que bueno esta vez hace creo que hace unos semanas lo ha subido no se hizo una parada del mundial así que porque aprovechamos y si vamos lo voy a reaccionar ahora este vídeo porque no tengo la sesión de edad no lo sé pero igual ahora llena este vídeo con sergio bergara telechea no sé y bienvenidos a esta edición muy especial del noticiero bananero donde estaremos cubriendo el mundial de catar 2022 para el cual los generosos cataríes cabezas de toalla construyeron ocho nuevos estadios en dos semanas esclavientes 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 parece una tremenda concha el califa estadio con capacidad para 40 mil que esclavientes ok yo no lo veia así pero esclavientes el califa estadio parece una tremenda concha el califa estadio con capacidad para 40 mil personas y que para mi fue inspirado en la empanada carrosa de Nia Khalifa No, no, no Creo que sí, pero no voy a mostrarlo ni en pedo, porque YouTube me ha cortado las venas Y entre otras novedades, implementaron el bar y es una tremenda verguer en el orto, los partidos tienen más corte que brazo demo y los tiempos de cuento duran más que yo ganchando Y por un montón, Sergio ¿Por qué no me echó más la pija, Mario? Y hablando de pija, la canción del Mundial, con la mugrienta de Nicki Minaj, este otro gato árabe y el mendesculo de Maluma Baby hace que el huaca huaca de mierda de Shakira, parezca Bohemian Rhapsody de Queen Pero también existe controversia por sobornos, corrupción y discriminación por orientación sexual Lo más común, ¿no es? ¿Cómo puede ser que no hayan hecho el Mundial antes acá, si por ni fuera, que lo hagan todos los años en Catar que de por cierto arrancó con la mejor ceremonia inaugural de todos los tiempos La mejor de la historia Por la presencia del mismísimo Dios de chocolate en persona que justamente hoy nos acompaña ¡Bienvenido, peloconcha! ¿Qué? Gracias a vos por estar con nosotros y dejame decirte que vi la ceremonia como 15 veces espectacular Yo ni la vi ¡Bien, loquita! ¡Bien, loquita! ¡Bien, loquita! ¿Qué es lo que has hecho Chí, cuánto te pagaron por hacer esta mierda? ¡Mirá, viejita! Con lo que me pagaron y un half que me pedir un pete yo hace los días Jajajajajaja ¿Qué coches es eso Soñó ¿No eran cuatro las ceremonias? No, que voy a dar poronga esta ¡Estás loco! Eh... El partido medio... ...ojo Esa es la mascota! Ah la mascota del mundial! Ah la mascota uno de los viejitos! Che con la guita que tienen podían haber contratado un arabe entero! Y no a medio hombre eh! Sergio mirá que se escucha todo! Tomado las putas arias! Eh viejita se escucha esto? Si desde carrancó! Ah Sergio yo me voy a la mierda! No pará a donde va? Volvimos Sergio! Hey volví Negromarca! Bueno volvimos! Pero concha tenias compromisos! Y no se pudo quedar! Bueno volvimos! Pero concha tenias compromisos! No se pudo quedar! Y otros que no se pudieron quedar! Y acabaron afuera temprano! Como polvo mañanero sin condón! Fueron las selecciones de Bélgica, México, Uruguay! Chupa a México! Justamente selecciones de Bélgica, México, Uruguay! Carajo! Jajaja ¿Cuál fue el gol que mas gritaste en el mundial? Ninguno! Soy uruguaya! Jajaja Uruguay la concha! Y Alemania! Fueron las selecciones de Bélgica, México, Uruguay y Alemania! Jajaja Voy a hacer si si Argentina no ganaba! Si Argentina no ganaba! Ya voy a romper algo! No! Que hizo? Que hizo? Rompió todo! Jajaja 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 Y éramos otros tambien eh Playla economista Jo Laltro Jajaja Andres Kylian Mappé Merci beaucoup et bien Mappé Kylian, este, pará Vos, Mario, a este chupapija le tengo que hablar en francés Si, Sergio, Mappé francés Sos una verga, Mario Bueno, Kylian, perdón, este... Comment ta de vous? Très bon, Sergio Ah, bien, eh... Comer a un catar Eh, hablas como los gentes, Sergio Quiero que te hables pariol ¿En serio? Si, el señor Fideo, ni María Oh Comer con alegría, con Fideos de María Quieto, quieto Fideos de María, el fideo del campeón La moda de miro mal, tengo menos francés que de la selección francesa Bueno, Mbappé, tenes 23 años, sos... Bueno, Mbappé, tenes 23 años, son... Bueno, Mbappé, tenes 23 años, sos millonario, campeón del mundo Ores, juventu ¿Y el staff al FIFA 2023? Dicime, que tenés una chota normal, por lo menos ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡La puta madre lo hizo también! ¡Me dicen en más pedazos! ¡Me puse a la foto! ¡Pero no me la toqué! ¡No! ¿A qué te la haría tocar? ¡Para pararte mejor! ¡Para que no me la pongas tan cerca de acá, hijo de puta! ¡Sí! Mucho chiste de fija eso ¡Venga! ¡Te lo vendo en pedazos, que hijo de puta! Sabes que ahora entiendo un poco mejor ¿Por qué sos tan sorete? ¡Bueno, querían! ¿Qué tenés para decir de lo que pasó entre Messi y Canelo? ¿Canelo el chileno? ¡No, mexicano! ¡Ah, dámela con la mano! ¡Está de vivo, chupabalga, eh! ¡Muy bien! ¡Che! ¿Es verdad que en el PSG hay un clima de mierda entre los jugadores? ¡Nada, nada que ver! ¿Entonces a quién preferís pasarle la pelota? ¿A Neymar o a Messi? ¡Eh, a ninguno! ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Y no me hable más de Messi! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Para! ¡Que mirá, bobo! ¡Oh! ¡Bueno, el partido va a estar dudísimo, eh! ¡Francia y Argentina! ¡Ah! ¡Messi! ¡Vamos Messi todavía! ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Vamos Messi! ¡Ah! ¡Y también habías pedido de no hablar de tu vida privada! ¡Así que qué te parece si hacemos un ping pong así rapidito! ¡Dale! ¡Mandale! ¡Bueno arranco! ¡Sereciente o Messi no! ¡Para! ¡Lajajajaja! ¡Bueno arranco! ¡Sereciente o Messi no! ¡Eh! ¡Para! ¡La cagué macho, macho! ¡Mundial o Champions League! La Champions, ya tengo Mundial Rock o Reggaeton No, porque por negro No, porque por negro Rubia o Orocho Este, culo o Orocho Es muy personal Es muy personal Es muy personal Muy bien, este en un asado Molleja o Chori Me encanta el Chori El payaso Plin Plin O el elefante Trompita El elefante Trompita ¿Qué mail usas? ¿Yahoo o Gmail? Es Gmail Muy bien, de todos Y la última En caso de marrar un penal ¿Qué preferís? Tirarla afuera Que la rechace el portero O darle al travesario No, ya entendí ¿Eh? Eh, eh, eh Bueno, papi Muchísimas gracias Por habernos recibido Y mucha suerte En el partido Contra Inglaterra Mirá Ah, ya pasó ya Estoy bien Y a ustedes Nos vemos en el próximo Noticiero de enero Me voy a la mierda ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, qué loco! ¡No! ¡No! ¡Me da pa' que este bebé! ¡Ok! ¡Ok! Y todo wizard como siempre Pero genial Bueno, muy bueno Ok, gente Creo que eso es todo por hoy Espero que te haya gustado Dale una me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal Para más videos raciones como este Y bueno Eso es todo por hoy Espero subir este video antes de Argentina vs Francia Y bueno, nos vemos en la próxima Tengo muchos videos que editar, así que esta es la última que grabe hoy Así que bueno, nos vemos Bye, chao, adiós, bye Le tiró, le tiró a Messi No, no, le sacó el zapato Uf, qué susto, ¿no? Mi amor, ¿quién crees vos que va a ganar el Mundial de Qatar? No sé, yo no veo eso Decide un equipo, ¿cuál sea? El Barcelona